Papelillo, papelillo y serpentina, yo te riego por tu cara tan divina, que conoce o no, que conoce, muchachita radiante de juventud. Papelillo, papelillo y serpentina, son las cosas que en la fiesta se hace. La 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 la, voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la. A ver esta melodía, a ver, por aquí, ¿no? A ver, manita arriba, por aquí, ¿no? Voy a reír, voy a bailar, pequeña mamá que sufrí, empiece a soñar a reír. Voy a reír, voy a gozar, siente mi vida y gozar, que la vida es una sabrá. Voy a reír, voy a bailar, mire, sigue siempre pa'lante, la vida es pa'lante. A ver, azúcar. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, aquí a mi lado, muy atento por tu vez. Al momento un gran amor lo he declarado, con mayor velocidad que me llevaba a aquel tren. Al copas de Chacachá, del Chacachá del tren, que gustó de viajar cuando se van al tren. Nos parece que la voz, con su destombra y me produce el pasador, que se ha enganchado el tren. ¡A ver! Nos vemos aquí, para que os hagáis una fotito, ¿no? Al regreso de la tierra del olfado, muy atento y proclamado el tren. El billete me pico por ti en tragado, declarándome que estaba fuertecita por mi amor. La copas de Chacachá, del Chacachá del tren, que gustó de viajar cuando se van al tren. Pues parece que la voz, con su destombra y me produce más calor que el Chacachá del tren. Al regreso de la tierra del olfado, muy atento y proclamado el tren. Al momento un gran amor lo he declarado, con mayor velocidad que nos llevaba a aquel tren. Al copas de Chacachá, del Chacachá del tren, que gustó de viajar cuando se van al tren. Pues parece que la voz, con su destombra y me produce más calor que el Chacachá del tren. Al copas de Chacachá, del Chacachá del tren, que gustó de viajar cuando se van al tren. Pues parece que la voz, con su destombra y me produce más calor que el Chacachá del tren. ¡Eso es! ¡Fuerte aplauso! Un poquito más fuerte. ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Delicia! ¿Cómo? ¡Noventero! ¡Ay, si yo te pego! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Dos pasitos pa' un lado y dos pa' otro, ¿vale? ¡Cantáis ustedes solo, ¿vale? ¡Decimos! Un sábado una balada, ¿Cómo es? ¡Hoめ! La galera comenzó a danzar. Es la limpieza más brinda, toqué coraje y comencé a bailar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Noza! ¿Cómo es? Noza Ay, si te pego Ay, ay, si te pego Delicia, delicia Así no se me mata Ay, si te pego Ay, ay, si te pego Ahora sí, de verdad, usted es oro, ¿vale? ¿Cómo dice? Noza Noza Ay, si te pego Delicia, delicia Así no se me mata Ay, si te pego Ay, ay, si te pego Aplausos para ustedes Pantos por la mañana Y decirte al oído Que eres la luz de mi alma Esta noche tú quieres al manto Con el rico doble en real manto Ya tú sabes, estamos matando Esta liga te está matando Ey, nena, ya te pagás Yo sé que te va a gustar La moja la traigo yo Y vamos a la luz de mi alma Y vamos a la luz de mi alma Y vamos a la luz de mi alma Y ya, si te pego Y tampoco se me mata Si tú quieres lo vamos a hacer, voy adelante amor y placer Haz que amigo yo quiero ser el hombre de tu vida No me digas que no quiero otro, no me digas que no te quiero Ya dime por favor que ya no te vas Me siento crazy, me vuelvo loco, si no siento tu voz Todo lo llevo aquí clavado dentro del corazón Para sirena la luna llena, ve tu resplandor Quiero decirte por ti me muero, si te tengo yo Si no te tengo yo No me entero de nada, eh Si no te tengo yo 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 A ver la rica de esa palma que la veo yo Esa palma de Dios Cantamos al entrillo y dice Esta noche estrella, mi niña bonita Quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita Sentarme en tu cama, dos por la mañana Y decirte al oír, eres la luz de mi alma Si no te tengo yo, si no te tengo yo Si no te tengo yo Si no te tengo yo, si no te tengo yo Papelillo, papelillo y serpentina Yo te riego por tu cara tan divina Me conoce o no, me conoce Muchachita radiante de juventud Papelillo, papelillo y serpentina Son las cosas que en la oficina se olvidan